Atrévete con Javier Cárdenas A ver, dígame Vamos a ver, Florencio. Bueno, en primer lugar, gracias por mandar un e-mail, atrévete y por otro lado, como te comento, mira, lo de las bromas telefónicas estas de la radio aunque nosotros esto no lo decimos en antena, pero las bromas telefónicas se cobran por hacerlas Ah, se cobran Sí, entonces, yo te puedo dar un poco las tarifas depende de la broma que quieres que haga, pues hay una tarifa diferente dime qué tipo de broma es y yo te digo lo que estoy comentando Pues la broma era, pues yo que sé, pues sobre, es que no tengo ni idea de cómo enfocarlo Te digo las tarifas, por ejemplo, mira, de padre Montalvo estoy cobrando 450 euros, la broma Luego de abogado, por ejemplo, de que te llame de un taller, esas están, estoy cobrando a 250 Si quieres un de aquí tú, el de aquí tú lo estoy cobrando a, bueno, pues depende depende si es muy largo, pues unos 150, 160 euros Por eso te digo que más o menos, están, las bromas están más o menos en unos 300, 400 euros 250, pero claro, estamos hablando de a nivel nacional, claro, que la broma sale a nivel nacional Ya, no lo sé, eso ya tendría que consultar con los demás Joder, como siempre, claro, es que en cuanto se os dicen que os cobramos, ya tenéis que cobrar Es que, hombre, es que, a ver, yo que sé, estás escuchando la radio y lo entiendes de otra forma Luego, claro A ver si me entiendes, yo es que de cada broma tienes que comprender que yo pago a un equipo Entonces, claro, lo que no podemos pensar es que estamos... Si yo entiendo lo que tú me digas, y yo sé que, bueno, eso hay un trabajo detrás Lo que pasa es que, bueno, habrá muchas formas de que ese trabajo se financie, así me entiendes Porque con la audiencia, básicamente, nos ayuda a tener audiencia Tienes que entender, Florencio, que nosotros vivimos, aparte de lo que es la audiencia, vivimos de nuestro trabajo Entonces, claro, es que es de mucha cara llamar a la radio, mandar un e-mail, o llame una broma Joder, es que eso también tienes que comprenderlo Ya, pero no, a ver, escúchame, es la imagen que vosotros vendéis a través de la onda Solamente se dice, si quieres gastar una broma, envía un e-mail y tal, ¿entiendes? Pero vamos a ver una cosa, Florencio, si tú vas a comprar comida al hipermercado, ¿no te cobran? Vale, si tú pides unas puertas encargadas y llega el carpintero y te las pone, no cobran Es que, claro, sois también un poco vosotros la audiencia, los que escucháis la radio Que luego, incluso, a lo mejor, escucháis esto y escucháis otras Pero, claro, tú tienes que comprender que yo tengo que comer de algo Yo eso no lo pongo en duda, pero yo no sé cómo funciona el tema de la radio Yo no lo sé, yo sé lo que escucho Yo te escucho a ti hacer bromas Y yo sé que tú haces bromas Y sé que es la única condición que se dice a través de la radio Manda un e-mail, atrévete a arroba cadenadial.com Pero, claro, yo luego, claro, luego yo te llamo personalmente como te estoy llamando Y es normal que yo te tenga que decir, Florencio, pues dime qué tipo de broma es la que quieres Porque hay unas tarifas y es que es de lo que se mantiene la radio Pero, macho, es que también me parece un poco de cara vuestra o de cara tuya en este caso Que te piensas que es que vivimos del aire aquí, macho No, hombre, además me sorprende que me hable así No, pero no es que te hable así, es que me dejas asombrado como que a mí me ha puesto aquí el Estado Y que yo hago bromas telefónicas aquí nada más que bueno porque llamáis Y que estás hablando con Isidro Montalvo Y que Isidro Montalvo dedica un tiempo para ti en un estudio de grabación Y que es de lógica, me imagino que tú en tu trabajo, ¿a qué te dedicas tú, Florencio? Al mueble ¿Al mueble? ¿A que tú nos regalas los muebles? Alguna vez sí Ah, bueno, pues mándame entonces a mí unos cuantos, claro Alguna vez sí ¡Florencio! Alguna vez hay que regalarlo Florencio, que es una broma lo que te estoy gastando, macho ¿Qué? Que es una broma la que te estoy gastando Que es una broma, macho No lo sé si me está gastando una broma o no, pero... Pero que esto es una broma, Florencio ¿Cómo voy a cobrar la... Pero me has abierto una idea cojonuda? ¿Cómo estás? ¿Eh? Que te has quedado un poquito encampanado Me he quedado sorprendido porque te escucho y digo Bueno, pues este hombre realmente parece que no tiene la forma Es lo que he pensado Florencio, que es toda una broma que te estoy gastando yo ahora, ¿sabes? Y ahora, bueno, cortamos aquí ya esto Y ya me cuentan lo de tu hermano, ¿vale? Que esto nos sirve para nosotros, para el programa En Cadena Vial, atrévete Con Javier Cárdenas